A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién lleva la matuta? ¿Quién lleva la matuta? Si los estudiantes... ¡Nos los queremos! ¡Nos los queremos! Hoy a nivel nacional, en este país... Hoy el pueblo de Oaxaca se suma a esta gran jornada de lucha nacional para exigir justicia, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos. Para realizar su participación en la marcha histórica de 2 de octubre los compañeros, al no tener recursos, tenían que acudir a pedir el apoyo de la población a pedir el apoyo de la sociedad, por eso hoy nuestro día ¡Nicotacas y batallas al pueblo se le callan! ¡Nicotacas y batallas al pueblo se le callan! ¡Porque sean los hijos si moranqueros! Ahora le hacen impensables, presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora le hacen impensables, presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora le hacen impensables, presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora le hacen impensables, presentación con vida y castigo a los culpables. De este oeste ganaremos esta lucha. Como nosotros, ya sabemos que nos llevan a los culpables, presentación con vida y castigo a los culpables, presentación con vida y castigo a los culpables. Mis padres me dijeron, te vas a estudiar, si vas a ser estudiante, te vas a luchar. Mis padres me dijeron, te vas a estudiar, si vas a ser estudiante, te vas a luchar. Pero no es el que no hay, no es el que no hay, no es el que no hay. Pero no es el que no hay, no es el que no hay. Pero no es el que no hay. Fue el ejército de él. Fue el ejército de él. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Ahora, 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 se hacen indispensables. La lucha es tu gentil, cabida, la lucha es tu gentil, cabida, la lucha es tu gentil para mí. La lucha es tu gentil, cabida, 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 la lucha Ahora se hace indispensable, presenta su comida y nacido en el gobierno popular. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!